Bueno, vamos a continuar, porque le corresponde el turno ahora al japonés Daisuke Takahashi. Ahí lo tienen ustedes en sus pantallas en el hielo. Con Daisuke Takahashi se cierra este segundo grupo de competición en esta final masculina donde nos están ofreciendo sus programas libres o programas largos. Y Takahashi, un hombre dirigido y entrenado por Tatiana Tarasova, la que hemos visto ahí, muy pendiente. Y la música de Paganini. Rapsodia de un tema de Paganini y variación de un tema de Paganini. ¡Impresionante! El primero de los dos saltos, el cuádruple meds, que además consiguió combinar con un triple meds. Triple Axel, también en combinación con triple meds. Se dio incluso demasiada fuerza este triple Lutz. De ahí que se sobregiró en la salida del mismo. Segundo triple Axel, muy rígida la caída de ahí que el cuerpo se entiende hace tanto hacia delante. Triple Axel, muy rígida la caída de ahí que el cuerpo se entiende hace tanto hacia delante. ¡Triple-saltó! Muy bien El triple bucle El triple bucle Precioso 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 Gracias.